¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Venga, amarillas! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Venga, tío! ¡Ole! ¡Vitos! ¡Gol! ¡Eh! ¡Gol! ¡Eh! ¡Ya sacamos nosotros! ¡Límite! ¡Lleva! ¡Ole! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Obvio! ¡Venga Marilla! ¡De Madrid! ¡Bien! 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 ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Rebote, rebote, rebote! ¡Bien, regalo! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien, maría! ¡Venga bien! ¡Venga, В teachers! ¡Execuad vemos! ¡Pien! 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 ¡Aquí va! Es empujada ahí, no hay que escuchar. ¡Venga, guiame! ¡Eso es! ¡Venga, guiame! ¡Eso es! ¡Venga, guiame! ¡Aquí estoy aquí! ¡Venga, guiame! ¡Bien! 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 ¡D λέid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me has soñado? ¡Gracias! 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 ¡Muy buenos! ¡Gracias! 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 ¡Mete el culo! ¿Algo pasa, no? ¡Los ángicos! ¡Que son malos! ¡Ya, que lo tiene nuestro! ¡Los ángicos! ¡Los ángicos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No se pierde a la cabeza en la�a! ¡Venga! Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Gracias. 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 ¡Paso! ¡Joder! ¡Hostia qué malos traes! ¡Malo! ¡Qué vergüenza de la arbitraria final! ¡Vergüenza, tiene que dar! Mira que sois malos. ¡Malo! No habrán comido hoy, tendrán avaricia, que son malos, malos, que tienen un día diplomático a estos. Venga, que están sin pase otra vez, sin pase en todas las elecciones. ¡Venga, que están sin pase otra vez! Tres abajo, dos arriba, cinco. ¡Venga, que están sin pase otra vez! ¡Venga, que están sin pase otra vez! ¡Venga, que están sin pase otra vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Al suelo con ella! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Mucho miedo, mucho miedo. Venga, venga ahí. Aguántale, aguántale ahí. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. ¡Alta eso! ¡Venga! ¡Alta eso! ¡Alta eso! Venga, Chicas, venga la luna... Buscala, venga. Ahora, ahora, venga. ¡Muy bien! ¡Venga, una a una! ¡Venga! Venga, venga, venga. ¡Cuidado, ven aquí! ¡Venga, policial! ¡Venga, va, va! ¡Oye! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! Gracias. ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Viva la pasta! ¡Venga! ¡Venga! Continuamos. ¡Venga! ¡Venga! ¿La cabeza? ¿Marcador? ¡Venga, María! ¡Ole! ¡Ole! ¡Poray, hombre! ¡Qué malo eres! ¡Cuatro puntos, la monarqueta! ¡Más! ¡Más, más! ¡Pide otros cuatro! ¿Otro? ¿Cuántos nos han puesto? ¡Un cuatro cuatro! ¡Aww! ¡Oy, qué bien, qué bien! Gracias. Cierro. Cierro. Al cuerpo. Adentro. Bien cerrado. Venga chavala, venga Que salga por la izquierda, que salga por la izquierda siempre va a ser Venga, venga ¡Rebotes, rebotes! Cierra Venga, eso, venga, perfecto, venga Adrena, pide, pidiéndole, ayudando, ayudando Pide, pidiе, pidié Y ya está pendiente ¡Bien! 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 Ya está bien, hombre, ya está bien. Oye, oye, oye... Vite de vez en cuando alguna... Tiene que hacer tres... ¿Qué? 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 Muy bien, bien, gracias. ¿Yo? ¿Aquí desde ahora? Sí, ahora, a las seis. Mirando, 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 mirando. Venga, presiona, presiona. Presionando. Venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. 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 si no sabes arbitrar ¿qué dices? venga, venga, venga chavala venga, eh venga, venga, venga sin miedo venga, va, que bien bien, sí, sí venga, venga venga, venga dos, dos, dos dos dos, dos, dos dos, 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 dos dos, dos dos adentro venga venga, el último, por favor, venga presionamos 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 mano ¿qué haces? ¿el golpe? bien rápido, rápido, seis cinco, cuatro tres, dos uno cero adentro muy bien vengan vengan muy bien rebote ¡Venga! ¡Venga, nena! ¡Torre de balón! ¡Bien rebote! ¡Ahí, venga! ¡Bien rebote, venga! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Bien, seguida! ¡Venga, venga! ¡Eso es, eso es! ¡Venga, amarilla! ¡Sol! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, amarilla! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Eso, eso! ¡Venga, otro! ¡Venga! ¡Venga, otro! 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 ¡Veca, veca, veca! Venga chicas, venga chavala, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Cortes, cortes. Venga, cortes, cortes. ¿Cómo estás, vuestros sino? Venga, estoy bien. ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? Gracias. 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 Vamos, mirad, aquí estamos. ¡Vamos! 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 Venga, señor. Venga a hacer. Venga, amarillas! Venga, amarillas. ¡Venga! ¡Abraiza! 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 ¡Venga buscando! ¡Muy bien! ¡Ten miedo, venga! ¡Ánimo! ¡Bien, señor! ¡Ahora, ahora una nota! ¡Bien, señor! ¡Ahora, ahora una nota! ¡Ahora, ahora una nota! ¡Venga, venga! ¡Venga, que van a empezar a pitar bien ahora! ¡Venga, Carla! ¡Pasa el piso de adentro! ¡Pasa el piso de adentro! ¡Vota, señor! ¡Venga, María! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Bien, María! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga Marilla! ¡Venga Marilla! ¡Bien! 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 ¡Se reboten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Milani, ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, anda ahí! ¡Lazos, ayuntos, venga! ¡Venga, venga, chicas! ¡Venga! 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 Está la cosa a tope, ¿eh? 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 ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Está la cosa a tope, ¿eh? Está la cosa a tope, ¿eh? Ah, ya hemos cinco, ¿eh? ¡Venga, Carla! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, Carla! ¡Venga, rebote! ¡Venga, rebote, vine! ¡Venga, rebote! ¡Venga! ¡Venga, rebote! ¡Venga! ¡Bien, señor! ¡Venga! ¡Venga, te va a ir bien! ¡Atención, chicas! ¡Atención! ¡Arriba, abrazó! ¡Atención, atención! ¡Atención, apresiona! ¡Ahí! ¡Voy, señor! ¡Voy bien bloqueado! ¡Bien, abrazó! ¡Atención, abrazó! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Venga. Mira izá! ¡Adenta, adenta, adenta! ¡Si no rebote! ¡Ven! ¡Sí, señor! ¡No dejé, no! ¡No dejé, no allí! ¡Bien, señor! ¡Venga, diputados! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Alba! ¡Venga, Alba! ¡Con cabeza! ¡Sí! ¡Personal! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A por todas! ¡A amarillas, venga! ¡Sí! ¡Sigue, sigue! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias.